Travis Scott no regresará nunca a la tienda de Fortnite ¿Por qué dices eso Ender? Pues muy simple Tal parece que Travis Scott se ha metido en polémicas últimamente A lo largo de los meses ha tenido bastantes polémicas Pues resulta ser que estas polémicas no le han parecido Fortnite Y Fortnite ha querido cortar todo tipo de lazos con Travis Scott Y pues básicamente el día de ayer hizo una encuesta por Discord En su servidor de Discord de Fortnite Y pues básicamente en esta encuesta preguntan ¿Cuál es tu mejor traje que quieres utilizar para el año 2022 de la serie de ídolos? Y menciona a todos exceptuando Travis Scott Con eso nos deja claro que en efecto a Fortnite no le interesa tener ninguna relación con Travis Scott Y que por supuesto y que probablemente nunca regrese a la tienda de Fortnite ¿Cuál es tu mejor traje que la tienda de Fortnite? ¿Cuál es tu mejor traje que la tienda de Fortnite? ¿Cuál es tu mejor traje que la tienda de Fortnite?